A través de las redes sociales circula un video, en donde integrantes del cártel de Jalisco, se deslindan del ataque con explosivos contra elementos de la Fiscalía General del Estado, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, ocurrido el pasado 11 de julio. En el material, aparecen al menos nueve hombres armados, y vestidos con ropa táctica tipo militar, quienes se deslindan del atentado contra los agentes ministeriales, y culpan al gobernador Enrique Alfaro, de tener nexos con otros cárteles. Buenos días o buenas tardes. Por medio de este comunicado, me dirijo a las y los ciudadanos del Estado de Jalisco, del gobierno estatal y federal, para hacerles saber que nosotros, el CJNG, nos deslindamos del explosivo que pusieron en Tlajomulco de Zúñiga, que busquen a los culpables, por medio de las personas que les dicen dónde están las fosas que ellos mismos ponen, porque esos muertos los ponen ellos, para que así les manden más gobierno. Pregúntele al gobernador Enrique Alfaro, porque él debe saber muy bien de eso, ya que él es el más interesado en esto, porque él tiene compromiso con otros cárteles. Nosotros, el CJNG, siempre le hemos estorbado, y le vamos a estorbar, porque nosotros no vamos a jalar, y mucho menos estar de acuerdo con su forma de trabajar. Solo muertos, y estoy seguro que ni así. Mi cártel no se presta para eso. Nosotros no robamos, no secuestramos, mucho menos somos terroristas. Nosotros estamos para proteger a la ciudadanía, y ayudar a todos los necesitados. Señor gobernador Enrique Alfaro, ahí tiene más muertos en el CEMEFO, para que siga haciendo más fosas, porque es lo único que sabe hacer, para así hacernos ver a nosotros como terroristas. Les deseo que Dios, la Virgen de Guadalupe, y mi San Judas Tadeo, les dé mucha vida y salud a todos los ciudadanos del Estado de Jalisco, y el resto del país. Atentamente, el CJNG.